Muy buenas noches, seguidos invitados, excelentísimo señor expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, excelentísima doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República Dominicana, don Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, distinguidos invitados especiales, jóvenes, profesionales, estimados todos, muy buenas noches. Como es de conocimiento de todos nosotros, en nuestro país se vienen dando pasos importantes en busca de promover la inversión, el emprendimiento y las capacidades de capital humano que nos permite o nos permitirá insertarnos a una verdadera alta productividad y a un desarrollo económico sostenible basado en el conocimiento y en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y su presidente, el doctor Leonel Fernández, tienen una visión en esa dirección. Es por eso que este panorama que se nos presenta les preocupa y está impulsando iniciativas como la recién lanzada en la ciudad de Miami, en el Emerge Américas. Me refiero a la iniciativa Dominicana Tech, que pretende servir de plataforma para promover y concretar esta visión que como país debemos todos tener y a la vez empujar. Esta conferencia de la noche de hoy y la presencia de nuestro amigo y joven amigo Andrés Barreto va en esa dirección. Mediante esta conferencia de competitividad, emprendimiento y tecnología que sostendremos con Andrés Barreto, nos proponemos sensibilizar, motivar y a la vez aprender desde su propia experiencia. Principalmente, un mensaje enfocado para los jóvenes que tengan vocación de emprender. Un mensaje también para los empresarios, los profesionales y a toda nuestra sociedad de que cuando se quiere, se puede. Y usando las tecnologías, se puede marcar las grandes diferencias para impulsar el desarrollo económico para todos aquí en nuestro país, en República Dominicana. En nombre del Centro de Estudios de Tecnologías de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, TIC Funglode, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que de seguro nos enriquecerá y traerá muchas experiencias y expectativas. Aprovechemos todos y todas de la experiencia viva de este gran joven. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, excelentísima señora vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, licenciado Luis Manuel Bonetti, fundador de la Fundación Global, doctor Marco Herrera, director ejecutivo. Un saludo especial a todo el equipo de Funglode que ha participado en este proyecto y que ha hecho posible que el joven Andrés Barreto esté hoy aquí, licenciada Guagallarima Sosa, el doctor Andrés Maranzini y el ingeniero Héctor Peña. Bueno, quiero saludar y destacar la presencia en esta noche de una miembro distinguida del equipo de Andrés, una dominicana, que es la señorita Jessica Mercedes, que es la directora operativa de Pulso Social, una de las creaciones de Andrés. Para que un aplauso a Jessica, que es un orgullo de todos los dominicanos y un orgullo de Andrés, ¿verdad? Así es. El joven Andrés Barreto, de origen colombiano, nació en Bogotá, es un emprendedor e inversionista, fundador de empresas como Social Tom Group, Group Shark, Pulso Social y OnSwipe. Es miembro fundador de la organización sin fines de lucro, Code Rice. A pesar de su corta edad, a los 18 años fundó su primera empresa, que es Group Shark. Es una empresa de streaming de música. Todos aquí sabemos de qué se trata. Es para bajar canciones de manera gratuita del Internet. En el día de hoy, Group Shark tiene 35 millones de visitantes en su página al mes. Esa empresa que el fundó cuando apenas tenía 18 años. Aunque Andrés empezó a estudiar en la Universidad de Florida, en Gainesville, ingeniería, una carrera que era una pasión de Andrés, al final se decidió por las ciencias políticas, ya que las ciencias políticas le permitían enlazar su sueño de toda la vida, que era agrupar la tecnología con el desarrollo económico de los países y sobre todo de América Latina, una tierra por la cual él siente mucho y anhela su gran desarrollo. Al darse cuenta de que una empresa como Group Shark, fundada en un pueblo pequeño como Gainesville, donde está UF, se puso la tarea de ver si este éxito se llevaba a Latinoamérica. Y desde ahí crea una tesis, que es la tesis por la cual hoy él recorre el mundo, que es basar el desarrollo económico a través de la tecnología y el emprendimiento en América Latina. En el proceso de investigar lo que estaba ocurriendo en América Latina en términos de tecnología y emprendimiento, Andrés se encontró con un reto. No había mucha información sobre este tema en ningún lado. ¿Qué hizo Andrés? Como ha hecho con todo, cuando hay una necesidad se inventa algo y algo exitoso. Y aquí es cuando crea, junta un grupo de periodistas, otra de sus pasiones, el periodismo. Veo que Andrés se parece mucho al presidente Fernández porque le gusta el periodismo, le gusta la comunicación. Agrupa un gran equipo de periodistas y funda en el 2008 una de sus grandes empresas que se llama Pulso Social, de la cual Jessica es la directora operativa. Es un esfuerzo por monetizar a Pulso Social en los dispositivos móviles, es decir, cómo activar en iPads, en iPhones, en Androides, este gran empresa de emprendimiento, crea lo que se llama OnSwipe, que es otra empresa también creada por Andrés. Esta empresa en el día de hoy es una de las líderes en publicidad en los tablets. Esos son los banners que usted ve. Cuando usted entra a una aplicación, usted ve un banner con una publicidad. Andrés, con esta empresa, le da servicio a todo el que quiera anunciarse. Y es una de las líderes en Estados Unidos en este tema. En su esfuerzo por proveer los accesos a las oportunidades que él tuvo en sus inicios, gracias a la tecnología y el emprendimiento, Andrés funda una empresa sin fines de lucro que es CodeRise, una institución que enseña a niños entre 14 y 18 años a programar, es decir, a programación de software. Esto inició en Medellín con un programa piloto hace un poco tiempo. Ya en la actualidad, Andrés quiere llevar ese programa piloto a todas partes de América y todas partes del mundo. Hoy, gracias a la Fundación Global, gracias a la Vicepresidencia de la República, tenemos que Andrés empezará a votivar y a inspirar a los jóvenes dominicanos en emprendedurismo e innovación. Con ustedes, Andrés Barreto. Buenas noches. Primero que todo, quiero dar gracias a Fonglode, al expresidente Leonel Fernández, a la vicepresidenta, por la invitación, ya que es mi segunda vez que vengo a República Dominicana y la segunda vez que puedo tener la oportunidad de compartir mi experiencia. La primera vez que asistí, que para mí fue un momento importante, fue en octubre en el evento Blog España que se hizo aquí, cuando vi por primera vez la oportunidad que tiene República Dominicana, conjunto toda América Latina, en esta oportunidad que tenemos de desarrollo económico con emprendimiento y tecnología. Entonces, con la colaboración de Jessica, busqué una manera de poder volver otra vez, explorar aún más y ojalá, y esta seguramente no va a ser mi última vez y vendré más veces a República Dominicana. Pero, hoy les quiero compartir exactamente cómo desde mi punto de vista de emprendedor latinoamericano, que tengo experiencia operando empresas en América Latina y en Estados Unidos, he descubierto que el futuro para América Latina tiene que ser como región, en la nueva industria de la tecnología. ¿Y por qué la nueva industria de la tecnología? Porque previamente, América Latina se perdió de la revolución industrial. No participamos y nunca vamos a llegar a los niveles de China, de Corea, de Japón, a fabricar carros, a fabricar iPads. Pero, sí podemos saltarnos la revolución industrial, pasar de economías que más que todo se basan en agricultura, en exportación de recursos naturales, hidrocarburos, a esta nueva revolución que es la revolución digital, la revolución de una economía post-industrialista que es la economía del conocimiento. Y el presidente Barack Obama, en el State of the Union de este año, dijo que el mundo le pertenece, algo hacía como que el mundo le pertenece a las naciones que inviertan en innovación. Y para mí es especialmente importante la tecnología porque le da beneficios a cualquier persona independiente de cuál es su apellido, de su situación socioeconómica, la tecnología le brinda oportunidades a cualquier persona que tenga la ambición y la curiosidad de hacer sus ideas realidad y intentar cambiar el mundo. Entonces les voy a contar un poco primero cómo hice yo eso, cómo sin contactos, sin dinero y sin experiencia logré hacer todas las empresas que han listado hasta el momento. También les voy a compartir un poco de cómo hacer el cambio de tener una idea a hacer la realidad con emprendimiento tecnológico. Y por qué nosotros en América Latina tenemos una ventaja competitiva para posicionarnos como los líderes en esta nueva revolución. Entonces, vamos a ver si mientras doy mi charla se puede cuadrar solamente los logos de las empresas que he creado porque sí ayuda un poco a posicionarnos. Como César me ayuda a mencionar, nosotros en este momento lo que hacemos con una empresa que se llama Social Atom Ventures, que es la empresa que me he dedicado para invertir en empresas tecnológicas, nosotros invertimos en emprendedores tecnológicos que estén haciendo productos globales. Yo empecé como emprendedor a los 18 años en la Universidad de la Florida, cuando siendo un inmigrante en Estados Unidos, amante de la música, a mí me fascina todo lo que es la etnomusicología, o sea el estudio de la cultura y la historia a través de la música. Cuando yo siendo inmigrante en Estados Unidos me queda muy difícil encontrar la música folclórica de América Latina y de otros lugares del mundo. Entonces, en mi segundo semestre de la universidad, yo después de haber intentado y fracasado a estudiar ingeniería, intentado y fracasado a que termine la carrera de periodismo, yo me estudié en el mundo de los medios y el periodismo, no dependía de lo que yo estudiara en la universidad, dependía de mí mismo. Y dependía de encontrar problemas propios para yo resolver. Entonces, en vez de solamente quejarme de que no podía escuchar música que no fuera el top 40, esto sí en el 2006 no existía nada de lo que existe hoy en día, era solamente iTunes, SlimeWire y pues una oferta limitada de lo que puede ser la música. En vez de solamente quejarme, decidí crear una solución. Ahí, listo. Ahí es donde encontré o descubrí que uno puede hacer una empresa grande sin tener experiencia y en ese caso mi falta de experiencia me ayudó muchísimo más. Porque a los 18 años, cuando yo me presentaba con inversionistas ejecutivos de mucha experiencia y les decía, mira, yo voy a competirle a Amazon, le voy a competir a Google, le voy a competir a Microsoft y me voy a meter a una de las industrias más difíciles del mundo, que es la industria de la música. Y sí, tengo 18 años, la falta de experiencia me quitó cualquier limitación mental que yo haya podido tener. No sabía yo en qué me estaba metiendo. No sabía, no sabía, no sabía, ¿está bien? Listo. No sabía que había limitaciones. Entonces, nosotros con esa empresa, con GrooveShark, aprendimos a diseñar, a programar, a vender de derecho, de contabilidad, de finanzas, todo en el proceso de hacer la empresa. Entonces, fue por eso que yo en la universidad me di cuenta que estudiar administración de empresas era poco relevante para mis intereses, ya que ya lo estaba haciendo. Que aunque no podía terminar la carrera de ingeniería, yo ya tenía ingenieros trabajando para mí y yo había aprendido a programar. Que aunque no podía ser periodista, yo podía contratar un equipo de periodistas y montar un medio. Todo esto porque no tenía la experiencia y todo lo aprendí a punta de Wikipedia Blogs. No tenía acceso absolutamente a… no había instituciones de apoyo, mi universidad pues no necesariamente estaba enseñando a programar en los últimos lenguajes de programación web. Pero, con solamente acceso a internet y mi curiosidad y mi ambición de hacer mi idea realidad, logré aprender cómo ejecutar una empresa. Y como no tenía la experiencia del que no se puede, y normalmente para un emprendedor casi todo no se puede, de eso se trata emprender. Muchas veces me preguntan, ¿cuáles son los retos que tú le ves a los emprendedores en América Latina? Mi respuesta ha sido que hay muchos más retos y hay más obstáculos que las ventajas. Es más, a un buen emprendedor, a un buen emprendimiento le va bien, no porque hizo muchas cosas bien. Normalmente hace muchas cosas mal, pero las pocas cosas que hizo bien son las cosas importantes que de verdad lo llevaron al éxito. Entonces, en el caso de Groupshack, yo no necesité experiencia en la industria de la música para poder ejecutarla. Después de haber creado Groupshack en el 2008, al haber ya entrado a estudiar ciencia política, que era el tema que de verdad me interesaba, y mi interés por ayudar al desarrollo económico en América Latina, fue que creé Pulso Social, porque yo escuchaba otra excusa de inversionistas en Estados Unidos, inversionistas latinoamericanos en Estados Unidos, que me decían, Andrés, en América Latina no ocurre nada, no pierdas el tiempo, en América Latina no hay cultura de emprendedurismo. Esto fue el 2008. Yo no lo podía creer, no era posible que en América Latina no pudieran hacer lo que yo hice en un pueblito en Gainesville, Florida, que está a seis horas al norte de Miami, es un diámetro de 300 kilómetros de pantano, tres horas de cualquier aeropuerto internacional, de verdad la mitad de la nada. Entonces yo pensé, es imposible que esto no se pueda hacer en América Latina. Y también me di cuenta que en América Latina teníamos la misma ventaja que yo tenía en Gainesville, Florida. Yo tenía acceso a internet, a Wikipedia y a blogs, y tenía un costo de vida mucho más bajo, acceso a talento, pues porque era un pueblito universitario, tenía acceso al mejor talento. Y ese modelo fue el que yo intenté ver si se podía hacer en América Latina. Y para la excusa de que no hay cultura, de que no ocurre nada, en vez de solamente decir, ah bueno, no hay cultura, no hago nada, o quejarme, decidí crear Pulso Social para cambiar dos cosas. Para demostrar que hay otros emprendedores latinoamericanos que están haciendo cosas grandes, que están siendo exitosos, y dos, para generar cultura, ya que los medios contribuyen muchísimo a la generación de cultura. Y fue en Pulso Social que yo aprendí cómo hacer una empresa sin tener contactos. Saliendo de Gainesville, Florida, a América Latina, créeme que no tenía contactos con absolutamente nadie. Y lo que me di cuenta es que en el mundo del emprendimiento, en el mundo, hasta en el mundo empresarial, por lo menos en el mundo de emprendimiento tecnológico, la mayoría de personas de la industria tienen una cuota de karma positivo. ¿Eso qué significa? La mayoría de personas, para llegar a su éxito, han tenido mentores, han tenido consejeros, amigos, personas que les han tendido la mano y les han ayudado en su proceso. Y por eso tienen esta responsabilidad de contribuir otra vez a la comunidad. Entonces sí, yo llegaba a una ciudad, mandaba 100 emails a 100 emprendedores locales, todos sacados de LinkedIn o adivinaba yo cuál era la cuenta de email, normalmente puedes así llegar a cualquier persona, podrías adivinar el email de Jessica, porque es jessica.pulsosocial.com y en el BCC, en Carbon Copy, tú puedes poner el apellido, primer nombre, primer nombre, apellido, todas las combinaciones que puedas, una de esas va a pegar. Entonces, no es necesario que yo fuera el primo de alguien, el sobrino de alguien, el tío de alguien, para tener los contactos que yo necesité para crear mi empresa. Y en esa época, aunque sí había hecho GrooveShark y todo, todavía no tenía la liquidez económica para decir, ah, soy un emprendedor exitoso, millonario, bla, bla. Yo me la pasaba viajando, dando charlas como esta, donde me daban una buena atención, restaurantes, comidas, y cuando no estaba dando charlas, yo dormía en los pisos de la casa de mis amigos, o de amigos que yo hacía en la comunidad, un email que yo mandaba por LinkedIn. Ah, mira, me estoy quedando un par de días, me puedo quedar en tu sofá o en tu piso, yo tengo un sleeping bag. Yo siempre viajaba con una maleta negra, más o menos así de grande, donde la mitad era ropa y la otra mitad era un sleeping bag. Y así yo podía vivir donde quisiera, en Nueva York, en San Francisco, porque también los emprendedores en América Latina me dicen, ah, pero ¿cómo voy a ir a Estados Unidos y lanzar una empresa desde allá? ¿Necesito tener mucho dinero? No, no necesitas tener mucho dinero. Seguramente necesitas tener mucho dinero si quieres mantener el estilo de vida que mantienes acá. Pero si de verdad estás comprometido, puedes hacer lo que yo hice. Y yo también, para ser mucho más eficiente con mi capital, o falta de capital, y porque aprendí cómo hacerlo sin dinero y sin contactos, yo siempre organizaba reuniones, sobre todo con personas mucho más exitosas que yo, para desayuno, almuerzo y comida. Entonces así no tenía que gastar en conmigo. Y claro, como yo era un medio, tenía pulso social, un blog, ah, te invito, seguro, bueno, listo. Entonces, tampoco es cierto que uno necesita tener contactos, ser el hijo de alguien, el tío de alguien, el sobrino de alguien, o dinero para hacer tu vida realidad. Y bueno, yo hice esto por dos años, viajé por toda América Latina, promoviendo de que se pueden hacer productos globales, promoviendo otros emprendedores que están haciendo cosas espectaculares, cambiando el mundo. Pero yo quería comprobar mi idea de que tú puedes hacer un producto global desde América Latina. Y fue en ese entonces que yo creé OnSwipe. Sí, también era para monetizar pulso social, pero también era para comprobarle a todo el mundo que América Latina y el talento que hay en América Latina no se limita solamente a tomar modelos que existen en Estados Unidos, modelos de negocio que existen en Estados Unidos, y tropicalizarlos. Eso es una opción, y por muchos años esa era la única opción, pero hoy en día hay una opción de hacer productos globales que es mucho más fácil. Es más fácil que adaptar una idea que ya funciona afuera para el mercado local y resolver problemas que muchas veces están fuera del control del emprendedor. La falta de smartphones, la falta de bancarización. Hay muchos temas que hacen empezar como programa piloto, como prototipo en el mercado local, más difícil. Entonces yo quería comprobar que no solamente era más fácil de hacer en Estados Unidos, sino que el talento que yo tenía en América Latina era igual de bueno o mejor que mi competencia en Silicon Valley. Y fue así que creé OnSwipe. En OnSwipe, la fundé en el 2010, mi equipo de desarrollo estaba en Colombia, en Argentina y en México, en Guadalajara y también en un pueblito en la mitad de la nada que se llama Villahermosa, que queda en Tabasco, el estado de Tabasco es al sur de México, más cerca a Guatemala que la ciudad de México. Ahí es donde yo comprobé que es posible conseguir el mejor talento y no todos tienen que estar en Silicon Valley o no solamente lo encuentras en Silicon Valley. Y lo interesante de esa empresa es que llevé al extremo el poder crear una gran empresa sin dinero. Entonces, el no tener experiencia me ayudó a meterme en una de las industrias más difíciles, las de la música, sin conocer nada. Me ayudó a meterme a crear un medio sin yo saber nada de periodismo, de no saber nada de medios. y me ayudó a entrar al mundo de la publicidad, una red de publicidad online sin tener experiencia de publicidad. ¿Por qué? Porque lo primero que yo hago es abro Wikipedia, leo de qué se trata y después empiezo a investigar. Suficiente como para yo ya después reunirme con un cliente y convencerlo que yo soy un experto en publicidad, soy un experto en música. Pero, también encontré que la falta de dinero es un beneficio o fue un beneficio para yo empezar OnSuite. En el caso de GrooveShark yo intenté hacer una aplicación que lo fuera todo para todo el mundo. Nosotros habíamos combinado iTunes con LimeWire, con Wikipedia, con YouTube, así algo súper complejo porque todo el mundo lo iba a utilizar. Después de siete meses de desarrollo, cientos de miles de dólares invertidos, lanzamos la aplicación y nadie la usó. Nadie. Entonces decidimos hacer una versión simplificada, algo que tomó creo que dos semanas donde era el buscador y el botoncito de play y eso fue lo que despegó. O sea, yo me hubiera ahorrado cientos de miles de dólares y siete meses de trabajo si hubiera empezado por la versión simple. Entonces ahí aprendí a las malas, pero ya aprendí y con OnSuite fue lo opuesto. Yo me di un fin de semana para resolver mi problema. Tengo un blog, ahora lo tengo que monetizar en dispositivos móviles qué podemos hacer en un fin de semana. Nos demoramos tres semanas. Pero ahí la variable que yo no cambié fue el tiempo. O sea, yo tenía el problema propio porque todos los experimentos que tengo aquí que han funcionado, tengo otros 14 que no han funcionado y esos no han funcionado porque no han sido un problema propio y otras cosas, pero principalmente porque no es un problema propio. Entonces ya tengo mi problema propio, ¿cómo lo puedo resolver en un fin de semana? Con mi conocimiento de programación, la de mi equipo, ¿qué podemos hacer en un fin de semana? Y mi empresa, aunque nos demoramos tres meses sacando el prototipo, me costó en esa vez 700 dólares de inversión, más o menos, que era para pagar el hostal y la comida de esas tres semanas. Lanzamos y el primer día empezamos a facturar porque el gran misterio de cómo hacer dinero en internet es cómo hago dinero, o sea, cómo monetizo, crear un producto para el cual las personas pagarían y cobra. Es como cualquier otro negocio. Y después de haber lanzado ya con ingresos, nosotros no necesitamos dinero para existir, porque para eso está el conocimiento, la ambición, la curiosidad, Wikipedia, para aprender todo. Y era más, ya tenemos clientes, un par de meses después teníamos 20 millones de blogs utilizando nuestra plataforma y ya logramos cerrar un millón de dólares en menos de 30 días, tres meses después levantamos otros cinco millones de dólares. pero ahí la diferencia fue que yo no necesité el dinero para empezar, yo necesité el dinero para crecer más rápido y que no necesité estar en Silicon Valley para hacerlo, lo pude hacer desde América Latina. Entonces, desde el 2013 lo que decidí hacer es en vez de tomar lo que yo hacía, que era tomar los recursos de Social Atom Group, o sea, la primera empresa que yo tuve haciendo desarrollo de software a la medida, yo hacía websites, pagaba la universidad, los libros, la comida y después invertí algo de dinero a hacer un proyecto loco y entre esos proyectos locos están Club Shark, Pulse Social, pero en el 2013 en vez de apostarle a otro proyecto loco mío, mi incentivo, lo que me apasiona es el desarrollo económico de América Latina con emprendimiento de tecnología, entonces decidí tomar mi experiencia y empezar a invertir en empresas que tuvieran esta misma filosofía, productos hechos en América Latina apuntando a global. Hasta el momento ya hemos 21 empresas invertidas, si hay emprendedores en la audiencia vamos a ver, ahí pueden no solamente ver mi Twitter, mi email, es público, me pueden contactar, sino en socialatomventures.com está la información de las empresas donde hemos invertido, nosotros cómo invertimos y a los emprendedores que quieren aplicar para recibir inversión de nosotros. Nosotros lo que hacemos ahí es no solamente capital y contactos, porque muchos inversionistas lo que te ofrecen es sus contactos y su dinero. Hoy en día ya no es suficiente ofrecer dinero y contactos, porque hoy en día para que tú como inversionista tengas retornos tienes que entrar en las 10 mejores empresas al año que existen en el mundo o si no, no vas a tener retornos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es ofrecer capital y contactos, que igual yo aprendí a hacerlo sin contactos, a pura de LinkedIn y mandando emails a la loca, adivinando correos, buscando que me presenten, pero adicionalmente lo que nosotros ayudamos a los emprendedores es cumplir sus objetivos en menos tiempo. Entonces lo que nosotros ofrecemos son servicios de relaciones públicas, desarrollo de negocios, tecnología, recruiting, la parte financiera y levantamiento de fondos, para que tú tengas un equipo de ejecutivos externos, pero que te ayuden a crecer mucho más rápido. Y eso es socialatomventures.com, ahí pueden ver la información. Ahora, para la segunda parte es, porque seguramente, bueno, déjenme preguntar aquí, ¿quién le gustaría o está interesado en ser emprendedor? Manténgalas arriba. De los que tienen las manos arriba, ¿quién? Si no eres emprendedor, si todavía no has creado tu empresa, mantén la mano arriba, si ya creas tu empresa, bájalas. Ok. Entonces, para los que tienen las manos levantadas ahora, la pregunta es, ah, listo Andrés, ahora cómo hago para hacer, ya las pueden bajar, tan vicioso. La pregunta es, bueno Andrés, cómo hago para hacer mi idea, es una idea que va a cambiar el mundo, cómo hago para hacer la realidad. Algo que normalmente escucho, muy frecuentemente escucho, es Andrés, tengo una súper idea, va a cambiar el mundo, pero es tan buena que no te la puedo decir. Y yo, ok, bueno, no me la digas, no, pero es que es buenísima, ok, cuéntamela, no, no te la puedo decir, ok, bueno, no me la, bueno, te la voy a contar, ok, listo. Entonces, ese yo creo que es el primer problema, porque las ideas no valen absolutamente nada, lo que diferencia a un buen emprendedor de un mal emprendedor o un emprendedor wannabe, es que son capaces de ejecutar su idea. Cuando yo busco invertir en una empresa, yo no invierto en ideas, es más, yo soy pésimo para juzgar una idea, si los fundadores de Twitter se hubieran acercado a mí y me hubieran dicho, Andrés, tengo una idea buenísima, que es para que las personas no puedan hablar en, tienen que hablar en menos de 140 caracteres, les hubiera dicho, bueno, es otra cosa, qué pésima idea. Pero entonces, yo no juzgo ideas, yo lo que juzgo es si el equipo es capaz de ejecutar, y yo como sé que el equipo es capaz de ejecutar, porque tomaron su idea y ya existe en un prototipo, en un producto, porque ya aprendimos que no necesitamos capital para empezar, y tienen evidencia de crecimiento. Pero entonces, para los emprendedores tecnológicos, también me preguntan, ah bueno, pero ahora que tengo esta idea, no la sé programar, necesito un programador. Eso significa que no puedes ejecutar tu idea. Nosotros también tenemos una fundación donde, en ocho semanas, ocho semanas, niños de catorce, quince, siete, ocho años, aprenden a programar. Y no solamente aprenden a programar en el sentido de la ciencia y la computación, sino crean productos, aprenden a crear productos, en ocho semanas aprenden a crear productos. Y estos niños tienen productos de más alta calidad que yo diría el 90% de los emprendedores que me mandan un email a esa cuenta de email. Por solo la diferencia que están resolviendo un problema propio y que la ejecutaron. La mayoría de emprendedores no se creen capaces de, aunque quieren crear una empresa de tecnología, aprender la tecnología. Si tú vas a montar una panadería, deberías saber cómo hacer pan. O una cafetería, por lo menos deberías poder preparar un café. Ahora, yo no soy el mejor programador del mundo, yo no me considero programador, pero sé lo suficiente para hacer un prototipo. Para decir, ¿qué puedo construir yo que sea feo este fin de semana? El fundador de LinkedIn, esta red social para profesionales, dice que si tú no estás avergonzado por tu primer producto que lanzaste al mercado, te demoraste mucho en lanzar. Y he estado avergonzado de todos los productos que yo he lanzado al mercado. Entonces, no se trata de que voy a buscar un programador que me haga la idea. Porque la mayoría de veces los programadores tienen sus propias ideas. Y la idea también es no enfocarse en la idea. Lo más importante, más importante que el mercado, más importante que los inversionistas, más importante que la idea, es el equipo. Cuando viene tecnología, digamos que tú te guardaste tu idea por mucho tiempo y la lanzaste y es muy buena para un mercado genial. Si es para un mercado genial, tú vas a tener competencia. Y vas a tener competencia. Google me ha intentado clonar casi todas a mis empresas que les va bien. Google la intenta clonar. Pero yo no le tengo miedo a Google. Yo le tengo miedo a otro emprendedor que tenga la misma ambición que yo, o más, que si yo estaba trabajando 16 horas al día en mi empresa, él está trabajando 20 horas al día en su empresa, a él le tengo más miedo que a Google. La razón por la cual a Google, a Microsoft o a los grandes, no le tengo miedo de que a mí me narró la idea o la van a hacer mejor que yo, es porque ellos tienen un problema de que no pueden lanzar un producto que esté feo, que esté malo, en tres días. Ellos tienen que hacer el producto perfecto para todo el mundo. Tiene que funcionar en los 300 idiomas que están para sus 500 millones de usuarios. Entonces, ya tienen un problema de escala. Y el equipo dentro de Microsoft, dentro de Google, incluso dentro de Facebook, Facebook compra Instagram por 16 mil millones de dólares, aunque es innovador y creativo y todo esto y tecnológico, es porque un equipo emprendedor siempre va a poder moverse más rápido y ser más exitosos en menos tiempo que una empresa grande. Los equipos dentro de Facebook, los equipos dentro de Twitter, de los equipos dentro de las empresas grandes, no son emprendedores, son ingenieros genios, recién graduados de MIT y allá tú recién graduado de MIT tienes un sueldo de 200 mil dólares al año como programador. Entonces, son muy, muy buenos, pero no son emprendedores. Si esto fracasa en tres días o en una semana, no van a tener que preocuparse de dónde van a comer, no van a tener que preocuparse de dónde van a vivir. Pero un equipo emprendedor, sí, porque tiene esa necesidad. Entonces, siempre un equipo emprendedor le puede ganar a una gran empresa. Y si te está yendo bien con tu idea genial que está cambiando el mundo, que por fin me la dijiste y que por fin aprendiste a programar la hiciste, si de verdad es buena, de verdad la oportunidad del mercado es bueno, vas a tener alguien que te va a intentar copiar, sí o sí. Y la única ventaja competitiva que tú puedes tener es hacer un mejor producto más rápido. ¿Y cómo haces un mejor producto más rápido? Con un buen equipo. Entonces, antes que la idea, antes que el mercado, antes que los inversionistas, lo más importante es conseguirte el mejor equipo posible. asociate, cofunda una empresa con la persona más inteligente que tú conozcas. Eso es lo más importante. Y nosotros invertimos de 21 empresas, yo diría que mucho menos de la mitad se mantienen con la idea original. Muchísimo menos. Yo diría que el 80% de los emprendedores donde invertimos cambian su idea, cambian su mercado, cambian su producto. Pero nosotros los apoyamos porque sabemos que ellos van a ser capaces de ejecutar rápidamente y cambiar rápidamente. Entonces, ya que tienes el mejor equipo posible, ahora el próximo paso es identificar un problema propio. Ya que si identificas un problema propio no vas a perder tiempo haciendo estudios de mercado, adivinando si alguien va a usar tu producto o no. La razón por la cual la mayoría de empresas de tecnología fracasa es porque crean tecnología muy interesante, porque son ingenieros, la hicimos porque lo pudimos hacer, pero no hay personas que la compren, no hay marcas que la compren, no hay empresas que las compren. Entonces, si tú estás resolviendo un problema propio, yo estaba resolviendo mi problema de que yo quería escuchar música de cualquier lugar del mundo, yo estaba dispuesto a pagar por eso, yo estaba resolviendo el problema que no existía información acerca de emprendimiento en América Latina y creé Pulso Social, yo estaba resolviendo el problema que necesitaba que Pulso Social hiciera más dinero y creara una red de publicidad. Si no es un problema propio, seguramente vas a tomar más tiempo encontrando ese encaje entre el mercado y lo que tú has creado. Si es un problema propio, pues lo haces inmediato, porque por lo menos tú eres el primer cliente y en el peor de los casos que tú eres el único cliente, bueno, te resolviste tu problema y ahí está mejor. Ya después de que tienes el mejor equipo y juntos identifican un problema propio para resolver, ahora es ejecutarlo y ponerse la limitante de tiempo, la limitante de tiempo que yo tenía en OnSue, como les mencioné, era un fin de semana. Me moré tres semanas, pero no me moré, siete meses. Entonces la idea ahí es que tú puedas cambiar cualquier otra variable menos la variable del tiempo. Idealmente, simplificar. Una vez hayas simplificado, simplificar otra vez y lanzar. Y lanzar el producto de una manera que no tenga limitación geográfica. Porque volviendo a lo que les había mencionado originalmente, no es intuitivo pensar que vas a probar tu producto en Nueva York antes que en Santo Domingo. Yo sé que no es intuitivo porque tú estás acá, conoces amigos, tienes vecinos, te dices, ah, lo van a lanzar acá primero. El problema de hacer eso es que es mucho más difícil y la retroalimentación que vas recibiendo de tus clientes va a ser específicamente para el mercado local. Y cuando tú ya quieres lanzar a Nueva York o a Estados Unidos, no es lo mismo que te está pidiendo el mercado. Adicionalmente, en América Latina, pues me ha pasado a mí, OnSwipe funciona con todos los medios, las revistas, todo. Yo en América Latina me reuní con los medios más grandes de México y de Chile para que usaran mi tecnología. Hace cuatro años estoy esperando respuesta. En Nueva York me reuní con el New York Times y en una reunión me dijeron, ah, listo, genial, en dos semanas empezamos. Ah, excelente. Querían usar nuestra tecnología para servir publicidad en sus dispositivos tablet y nos preguntaron, ah, ya tienen un servidor para servir estos banners y estos formatos en tablet. Sí, sí, sí. No. Pero dijimos que sí era el New York Times y volvimos a la oficina y llamé a mi equipo en México. Bueno, ¿alguien tiene experiencia creando servidores de publicidad? No. Ok, tenemos dos semanas para hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron mi equipo? Había en Wikipedia servidores de publicidad y lo hicieron. Y también, a veces es increíble a emprendedores de América Latina pensar que esto es real aunque no lo crean, en Estados Unidos hay personas que les pagan para que se reúnan con ustedes. El trabajo de ellos es reunirse con emprendedores porque sus clientes les están exigiendo que ellos tengan la última tecnología. En América Latina es un poco más difícil. Aquí, si tú quieres presionar una reunión rápido que te atiendan, bla, bla, es mucho mejor si eres el sobrino de alguien. El dueño, del board member, ahí sí, te atienden. Entonces, para mí me quedó difícil a los 22 años convencer a los periódicos de América Latina porque yo voy vestido así, no tengo traje, no tengo corbata, no tengo tenis, ¿no? Y pues, cuatro años después estoy esperando que me digan si sí o no la implementa. Pero en Estados Unidos no ocurre así. Entonces, si tú lanzas allá, vas a poder con menos tiempo, menos dinero, tener un impacto más grande y después ya entrar a América Latina y conquistar a América Latina. Y después de que ya tienes tu producto en el mercado para resolver el problema propio con el mejor equipo del mundo, viene la parte de levantar capital, que también es una parte que los emprendedores se quejan. Y cuando los inversionistas se quejaron que en América Latina no había cultura y no ocurría nada, pues yo creé Pulso Social para demostrarles que sí había y yo creé OnSwipe para demostrarles que sí se podía. En OnSwipe no entró ningún inversionista de capital de riesgo o ángel latinoamericano, porque los inversionistas de Estados Unidos se llevaron toda la oportunidad y no dejaron entrar a nadie más. Entonces, en vez de quejarme que no hay capital o que no hay emprendedores, porque los inversionistas se quejan de que no hay emprendedores, los emprendedores se quejan que no hay capital. Entonces, en vez de quejarme, decidí yo invertir. Entonces, en vez de quejarme, yo contribuyo, hago una solución para resolver un problema propio. Y la manera de saltarse ese obstáculo de que, tanto para los inversionistas que dicen que en América Latina no hay oportunidades y los emprendedores que dicen que no hay inversionistas, lo mejor, no vas a tener ese problema, ese obstáculo si tienes un pensamiento global desde el primer día. porque si tu mercado es global desde el primer día, tus inversionistas son globales desde el primer día, tus emprendedores son globales desde el primer día. Entonces, ya quitándose esa limitante geográfica de que solamente voy a lanzar con mis vecinos, sino dándote cuenta que tienes internet, tienes acceso a bloggers, le puedes mandar un email a Jessica y ella va a cubrir tu startup, tienes acceso a un mercado global gracias a internet. Entonces, así brevemente y me gustaría más ahora pasar más a preguntas porque ahí es donde el contenido de verdad se pone interesante, hemos cubierto un poco mi experiencia, la unión entre el desarrollo económico y el emprendimiento tecnológico, cómo hacer una empresa sin contacto, sin experiencia y sin dinero y las ventajas que tenemos en América Latina para participar en esta nueva etapa de la economía que es la etapa de la revolución, para mí la revolución digital donde de verdad nos podemos posicionar como los primeros. Entonces ya con esto a lo abro a preguntas. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!